Hola, pues mi nombre es Javier Coutinho, yo vengo de un pueblo llamado Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en el sur de México. Vine por parte de una pequeña delegación de Viernes por el Futuro México, en la cual estamos tratando los temas de financiamiento climático y pérdidas y daños, que nosotros como parte del sur global estamos teniendo problemas en cuanto al cambio climático, la adaptación, la mitigación del mismo y la deuda histórica que existe en nuestro país y en general con América Latina, para que se impulse una agenda en la cual se nos recupere todo este presupuesto, todas estas pérdidas que hemos tenido debido al cambio climático y es lo que estamos tratando de hacer, un poco de incidencia en este tipo de espacios que la COP es el espacio más grande en temas ambientales.